Hola, soy Mano Profumo. El día de hoy les traigo una colaboración con una invitada. Ella es Candy, del canal Candy Beauty Tips, que tiene mucha variedad de contenido. Dentro de ella, justo fue algo que me llamó mucho la atención, que fue el tema de la perfumería, que es lo que se habla acá. Y bueno, decidí invitarla para poder hablar de cuatro fragancias. Ella va a presentar cuatro fragancias y yo cuatro fragancias que están, llamémosle como relacionadas o que son esas fragancias que comparten cierta nota, que en algunos casos van a ser aromas, en lo que yo voy a presentar, algo idénticos. Y que también pueden ser fragancias que pueda ser alguna fresca con alguna dulce, que combinen, hagan ese match o click, como se le dice acá. Y nada, ella es de México y quiero darle el pase para que pueda presentar sus fragancias. Pero antes, vamos con la intro. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy encantada de estar en tu canal, Manu. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy súper nerviosa, pero a la misma vez estoy muy, muy contenta por tu invitación. Bueno chicos, me presento. Mi nombre es Candy y hoy les traemos una colaboración sobre perfumes emparejados. Así, sencillo. Dos perfumes que hagan pareja perfectamente. Y yo les comento que yo tengo la primera, que yo la veo como una pareja para toda la vida. Hablando de mi primera pareja, Herrera Formen de Carolina Herrera y Delina de Perfumes de Mali. Este perfume, chicos, salió en 1991 y ha sido reformulado. Es lo único que no me gusta de él, pero sus notas son algo delicioso de verdad. Es un perfume exageradamente varonil, masculino. Es perfecto de verdad para todo hombre. Si no lo tienen, lo deberían de tener. Es de la familia olfativa almizcle amaderado floral para hombres. Y tiene notas como el clavo de olor, tiene almizcle, tiene tabaco. Es riquísimo. Tiene romero incluso y es una fragancia deliciosa en todos los aspectos. De verdad, esto grita hombre a 100.000 metros. Súper, súper varonil. Y me encanta porque Delina de Perfumes de Mali fue lanzada en el 2017 y es de la familia olfativa frutal floral para mujeres. Y esta tiene notas súper ricas como es la nota de litchi, tiene peonía. Tiene notas de verdad muy, muy femeninas, delicadas. Este es un perfume para una mujer básicamente bonita, tierna, cariñosa. Y es ahí donde yo los veo como una pareja perfecta para toda la vida. Así, sencillito. Para toda la vida. Para casarse de blanco y con moñito. Así, perfecta. Esto es varonil. Esto es muy femenino. Y una pareja donde yo sentiría que él estaría básicamente enamorando a ella todo el tiempo y ella contenta de que él la esté enamorando. Dos perfumes exquisitos en toda la extensión de la palabra. Este perfume para mí no tiene igual. No me importa cuántos perfumes nuevos salgan, yo no podría cambiar este perfume de mis favoritos por ningún otro. Lo conozco desde 1998 y jamás he olido una fragancia que se le iguale a esta fragancia. No es quizás ya tan duradera por su reformulación, pero es buenísima. Y esta fragancia, aunque es cara, es súper, súper rica también. Así es que los dos súper recomendados. Si están viéndome chicos, para su novia, perfecta. Si me ven chicas, para su novio, perfecto. De verdad, si quieren una pareja perfecta para toda la vida, estos los veo juntos para toda la vida. Y mi segunda pareja es Spice Bomb de Victor & Rolf y Chance de Drey de Chanel. Este perfume es completamente, no diferente, pero es básicamente para una pareja completamente diferente. ¿A qué les hablaba de una pareja para toda la vida? Donde el hombre básicamente va a estar conquistando a la mujer. Donde el hombre es el que es el varonil y la mujer femenina. Así algo como que fuerte y la mujer tierna. En esto, aquí los dos yo los veo bastantes sexys. Punto. Este perfume es bastante, como les explico, no quiero sonar como que un poco rara. Pero este perfume yo lo veo muy seductor, muy provocativo. Y igual, los dos son provocativos, son seductores. Bastante para una pareja ya de más años que necesiten básicamente más, más en la pareja. No lo veo para una pareja de toda la vida, quizás no. Pero sí para una pareja de estos tiempos, apasionada, perfecto. Este perfume salió en el 2012 y es de la familia Amaderada Espaciada. Y tiene notas como cuero, tiene tabaco, tiene canela. Es riquísimo, de verdad. Este perfume es riquísimo en un hombre. Y este perfume salió en el 2010 y es de la familia Olfativa Floral Frutal para mujer. Y tiene notas como la toronja, tiene el membrillo, tiene iris, tiene jazmín. Y de verdad es una fragancia que tanto puede ser sexy como puede ser elegante. Lo veo también muy femenino, solo que no es tan delicado como de lina. Entonces por eso es que estas dos fragancias me parecen perfectas para una pareja de estos tiempos. Que básicamente la anterior es como para la pareja perfecta, para la pareja de toda la vida. Una pareja de enamorados. Y esta vendría siendo ya para una pareja más de estos tiempos. Más moderna, más sexy, que son más carnales. Pero definitivamente igual, sigue siendo una pareja muy, muy linda. A mí estas dos fragancias me encantan. Candy, muchas gracias por esas cuatro fragancias que para mí han sido muy acertadas. Y déjame mostrarte primero dos fragancias que estaríamos hablando que se pueden usar en otoño e invierno. Una de mis fragancias favoritas para Dama, que es Scandal by Night, de la casa de Jean Paul Gaultier. Que para mí es una de esas fragancias embriagadoras, cautivadoras. Que se le percibe bastante esa nota dulce de miel con frutas. Estas frutas, yo cuando he estado haciéndole las pruebas y he estado testeándola, he podido distinguir que ha podido ser una cereza, por ahí unas moras. Pero es una salida muy afrutada con algo ácido. Que me pasa algo muy similar con esta fragancia que es Stronger With You, de Armani. Y que la verdad, para mí hacen una excelente pareja. Ya que en ambos, en ambas fragancias, podemos encontrar esta nota. Acá no tiene, pero me da la sensación que tuviese miel. Que puede ser esa combinación de vainilla con canela. Y acá bueno, sí tiene declarada la nota de miel. Entonces, me da una sensación de que fuesen aromas muy similares. Ya que comparten también, esta comparte la nota frutal. Y ella también tiene una nota frutal. Ambas me dan la sensación que tienen un aspecto o una parte quemada. Que puede ser, en ambos casos, el patchouli. Estas dos fragancias, si se juntaran, harían una explosión. Bueno, esta tira un poco más al lado masculino, pero no deja de ser unisex. Y esta sí es netamente femenina. Yo aquí tengo los dos papelitos y la verdad, son fragancias muy similares. Una fragancia, como lo vuelvo a repetir, algo masculina. Y esta fragancia netamente femenina, pero que comparten, me parece, notas muy similares. Son las dos unas fragancias que no dejan mal parado. Tienen una excelente duración. Hasta en eso se parecen. Acá me ha durado 10 horas fácilmente. Y a esta mi novia le ha durado fácilmente un promedio de 12 horas hasta más. Esto se le llega a percibir hasta el otro día sin ningún tipo de problemas. Y ahora quiero presentarte dos fragancias frescas. Que, en mi opinión, se llevan muy bien. Ya que considero que la de hombre es floral. Y algo afrutada, que es L'Homme Ultime de Yves Saint Laurent. Que, la verdad, es una fragancia elegante. Me parece una fragancia seductora. Que, en la salida, se le percibe bastante lo que es una nota fresca que es aportada por el pomelo. Y me da la sensación que tuviese algo de bergamota. Con este jengibre que lo hace algo picante, algo electrizante a esta fragancia. Es un combo de rosas con cítricos y algo de fruta. Pero estas rosas masculinas. Que, para mí, va muy bien con esta fragancia de mujer. Que es una de las que no mucho se habla. Que es Coache Floral Eau de Parfum. Y me da la sensación que acá reina bastante esta nota de rosa. Una nota de rosa. Se le percibe una nota de piña afrutada, como voy a repetir. Una salida que tiene algo cítrica, afrutada. Pero que inmediatamente salen a relucir las flores. Se le percibe un jazmín. Se le percibe esta nota de rosa. Y el almizcle que está muy presente en esta fragancia. Ahora, estas dos fragancias, para mí, tienen una excelente combinación. Ya que aquí tenemos rosas. Aquí tenemos flores rosas. Tenemos esta parte afrutada. Tenemos la parte afrutada. Ambas perfectas para primavera-verano. Me parecen súper sensacionales, geniales para ese tipo de climas. Me parece que se llevan muy bien. Ya que este también presenta cierta elegancia aportada por la rosa. Y acá también tenemos cierta elegancia aportada por esa rosa de Damasco. Ambas fragancias tienen una duración promedia. Esta en mi piel, yo soy un devorador de fragancias. Y esta en mi piel me dura algo de 6 horas, 7 horas, como mucho. Y esta en la piel de mi novia está durando, ya tiene una mejor piel. Está durando un promedio de 8 horas, 9 horas en piel. Proyectando de una manera, ambas proyectan de manera moderada. A diferencia de las fragancias que presenté anteriormente, que son las dulces. Que tienen una estela entre moderada, pesada, de acuerdo a cuanto te puedas atomizar. Me despido. Fue un gusto de verdad, Manu, estar en tu canal. Y espero que sean muchos, muchos de estos colaborativos más. Que tu canal siga creciendo. Te deseo muchísima suerte. Un gusto estar aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, Candy. Y nada, tus propuestas han sido muy buenas. Los invito a que se suscriban al canal de Candy Beauty Tips. Lo voy a dejar su link de YouTube en mi descripción de mi canal. Para que puedan seguir viendo su contenido. Y eso fue todo conmigo. Les agradezco por haberse quedado. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.